El sol ha hecho un pulido, un corazón por su voz Si quieres volver a mi ser eterno 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 Tú y yo pasamos de ser polaná Te volvemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirar la cara Vivíamos de boca a boca Los almas no querían soltarse Y ahora aquí de mismo cuando no podemos respirar El mismo aire Los almas no querían soltarse ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!